Y ahora sí, para todo el Perú, el grupo Venta Ay, qué será de mi vida, si tú me dejas así Sufriría, lloraría, si tú me dejas así, tú querés mi amor Sufriría, lloraría, si tú me dejas así, tú querés mi amor Hoy, qué feliz estoy, mi vida, porque me diste tu amor Hoy, qué feliz estoy, mi vida, porque me diste tu amor Hoy ya no sufrí, hoy ya no lloro, porque me diste todo y todo tu amor Hoy ya no sufrí, hoy ya no lloro, porque me diste todo y todo tu amor Hoy ya no sufrí, hoy ya no lloro, porque me diste todo y todo tu amor Hoy ya no sufrí, hoy ya no lloro, porque me diste todo y todo tu amor Hoy ya no sufrí, hoy ya no lloro, porque me diste todo y todo tu amor